Pakistán conmemoró este miércoles el Día de la Defensa, que marca el aniversario de la guerra que libró contra la India en 1965, con una llamada a la unidad y celebrando el supuesto triunfo de sus fuerzas de seguridad contra el terrorismo. Pakistán lanzó una operación militar en 2014 en la que han muerto 3.500 supuestos terroristas según datos del ejército, mientras que este año ha puesto en marcha dos nuevos operativos antiterroristas, uno de ellos en zonas fronterizas con Afganistán, para combatir al grupo yihadista Estado Islámico. Los actos por el Día de la Defensa celebrados a lo largo del país incluyeron oraciones, exhibiciones aéreas u ofrendas florales en tributo a los soldados pakistaníes fallecidos en acto de servicio. La guerra contra la India comenzó a principios de agosto de 1965, cuando miles de insurgentes pakistaníes entraron en la Cachemira India en la llamada Operación Gibraltar, con la intención de provocar una rebelión popular. La India respondió invadiendo la frontera internacional en las cercanías de la ciudad de Lahore. El conflicto duró 17 días y llegó a su fin tras la intervención de Naciones Unidas y unas 8.000 bajas, la mayoría pakistaníes. Tanto la India como Pakistán se consideran ganadores de este conflicto, a pesar de que los historiadores opinan que la guerra acabó sin un vencedor claro.